Por instrucciones del comandante, el presidente Luis Abinader, asistir de inmediato los daños y consecuencias provocados por los torrenciales aguaceros que afectaron a tantas comunidades. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, encabezó ahí una comisión de asistencia humanitaria. Paliza dijo que la gran mayoría y gran parte de los daños fueron en cuatro puentes, además de unas 40 familias, 15 de ellas con un mayor impacto. Resaltó la rápida intervención del Ministerio de Obras Públicas en el restablecimiento del tránsito sobre los puentes Arroyo Grande y Don Bolívar, los cuales fueron semidestruidos por esas crecientes del río Manabao. Paliza también informó que el Ministerio de la Vivienda va a intervenir de inmediato en lo que sea necesario para que esas viviendas afectadas puedan reconstruirse en el menor tiempo posible. Las mismas ya están recibiendo apoyo del plan de asistencia social de la presidencia, encabezado por su directora Yadira Enríquez. Las familias afectadas están recibiendo también raciones alimenticias, conjuntamente con la entrega de colchones, mosquiteros, enseres del hogar, todo lo que sea necesario y todo eso que usted tiene en la casa que no sirve, envíelo a esa gente. Somos dominicanos, apoyamos a los dominicanos. Cuando estamos en desgracia, nos convertimos en uno. Así es que vamos a apoyarlos. El presidente de la República, quien les habla en compañía de doña Yadira Enríquez, del general Juan Manuel Méndez, de la viceministra Amili Pérez de Interior y Policía, de nuestra señora gobernadora, de los representantes regionales de Obras Públicas, y de otras entidades gubernamentales, hemos dicho presentes, para constatar la magnitud de los daños acaecidos como consecuencia del fenómeno meteorológico que en el día de ayer afectó a esta comunidad de Manabao, de manera particular la cantidad de agua y las avenidas de sus ríos, que pusieron en riesgo a los dos puentes que dan acceso a Manabao, así como deterioraron fundamentalmente las infraestructuras físicas que comunican al distrito, pero así también del distrito, por las partes rurales y productivas de la misma. Hay algunas cantidades de casas afectadas, gracias a Dios todos dentro del ámbito de lo material, no hay afectaciones de vida humana.